Hola Dribolati, bienvenidos a mi canal Iván y Lati y hoy les traigo un challenge que no sé si ya había hecho uno pero me acompaña mi hermana Sara yo otra vez aquí invadiendo su canal bueno, Sara nos va a explicar de qué se trata el challenge porque fue su idea vamos a empezar comiéndonos estos dulces que pican después son unas papas y unos bóngeles después y vamos a ver, el momento se trata de comer lo más que vamos los chiles y tomar agua y aquí tenemos los vasos y kleenex para Sara por si mosquea y pues vamos al video ay no, vamos a empezar con esto ay tengo miedo saben ricos, yo no sé si están probando no, no empieces no, no empieces no, no empieces como que si tienen un toque picosito cuando ya lo tienes más helado estos se llaman dedos voy a sentar una imagen porque ya me lo empiezo a comer estos son Lucas, Sara les quito todo el empaque pero son Lucas, ¿no? y son estos que son una paleta con polvito de chile ¿nos comemos la paleta o el polvito? la paleta primero y luego tantito polvito de los dos ok estoy casi muy bien ay yo amo estas paletas creo que ni pican ¿si te pico? a ver, lo pico te dije que se picaba más bueno, ahora vamos a probar el puro ok primero prueba de este ok este es el verde de esta comida, ¿no? no, era de pepino no, de pepino hasta muy ágrego sí, ahora no hay bromas ahora de este es que ya no estoy sintiendo porque ya me comí el otro ya tengo a ver, probaste ahora este este es el de chamoy creo que se picaba más el verde es que estábamos comprando unos en la tienda y yo le dije el verde pica más que el morado y me dijo, ay, creo que no a mi dedos me gustó mucho sabe muy rico bueno, llegamos con taquis y doritos bueno, vamos a ver las taquis siento que nada nos ha picado pero los baúles sí van a picar y mucho siento que el challenge nada más está volviendo probando comida de chile me encanta me también es que estamos acostumbrados al chile entonces pues no nos pica tanto los taquis al principio no pican pero entre más comes como que más se va a picar estos son dulces y papitas que regularmente comemos entonces como ya es como ya es como piece of cake mi miedo es con los baúles porque los baúles sí no me acuerdo los picadores tenemos uno que se llama Vancouver Wings pero en verdad no es con la boca abierta ya ya o comemos otro a probar ahora doritos ya siento mi boca como sí como enchilada perdón sí se me sale el moco se me escurre siento que estos se van a picar sí que agarran unos que tengan más chile ay esto casi me afirma mmm se pican más mmmm ya estoy sintiendo aquí todo pero es lo que tengo miedo de que el chilito se nos vaya la garganta porque no vamos a poder tomar agua mmm o hay que servir las sesiones mmm bueno depende si te estás ahogando sí estos son los doritos extra flaming hot con más producto y estos sí pican pican más que los takis hay que agarrar otros es que a mí me gustan mucho yo yo soy de las personas que me pican pero me gusta seguir comiendo mmm no no estoy como nerviosa y a la vez quiero porque no he comido sí se ven demasiado miren antojense huele a que pica verme tantito de abajo de los que tienen más alta ay sí oh my god así franquillo thank you oh mmm 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 que es el rato pico es el rato pico yo todavía no pierdo, voy a comerme otro hemos estado planeando este video como por 6 meses si, como por 6 meses pero, porque lo íbamos a hacer en otro lugar si, porque nos íbamos a ir de viaje y al final no se pudo, entonces no modo here we are me encanta que todos los otros youtubers de que van a tener, tendrían así un chorro de cosas de chile y acá y un chorro de cosas y nosotros somos pobres compramos eso pero son cosas que es que la verdad a nosotros no nos pican mucho las cosas porque no somos así de comemos mucho chile y ya estamos medio acostumbradas y esto es como lo que más nos puede picar picar mmm, this is getting very spicy ok, que se ve en el roma espérate yo todavía no me lo acabo es que aparte me sorprende que no me haya picado porque cuando comemos a mí es la que primero me pica y mi llamo está picando yo siento aquí en mi garante de que un poco es como cuando pica mmm mmm tengo una boca enchilada pero no siento las ganas de tomar agua yo sí, yo quiero tomar agua es tomar agua no, necesito tomar agua necesito agua bueno, si quieres no, se cae en mi agua es una señal de que tengo que tomar ay, todavía falta el polvito dale no quiero esto a mí no me está picando mucho yo tenía ganas de que me picara mucho ya estoy me está doliendo la panza ya soy una señora sí a ver este casi no pica este es el que casi no pica este está rico mmm hay que este es el más de chamoy mmm es de chamoy de hecho bueno seguimos con los taquis Necesito agua Espera, ¿siguen los bobones? No, siguen los goritos Ah, sí Es que me gustan mucho los bobones Date curioso No me está picando Estoy demasiado decepcionada Necesito tomar agua No me gusta, ¿por qué sigues comiendo? Sí, soy una de las cosas Pero sí te quiero Vamos a preparar ahorita un bonles con un dorito Un tantito chile de ese Agarra uno y le pones todo eso Ah, bueno, pones el de tu chile mejor No, déjese, porque ese pica más Está muy agrio ese Siento que esto va a sobrar muy raro Porque es dulce con salado Digo que va a sobrar bien Es como los elotes Ahí yo le puse Y ahora un... Sinceramente no sé qué pensar de esto Me siento chingosa Ujúe Ay, verstehen que me son chingosa Creo que me iba a chingar mucho pero no Y estoy feliz de eso porque les voy a contar algo, yo cuando estaba en la escuela tenía muchos amigos que nos gustaban mucho el chile hicimos un club del chile y ahí nos, de que comprábamos papitas super chilosas, todos y le poníamos un charro de salsa y nos juntábamos y comíamos y era como era como esto, o sea ¿ya quieres tu maragua? bueno, yo gané en este reto tomo agua no sé, necesito tomar agua bueno, sí aguanto sigue la ronda bonus como las dos ninguna vez no hemos tomado agua, entonces la ronda bonus va a ser vamos a traer las papas más picosas que hemos probado en navidad y aquí viene aquí están son sabritas habanero habanero y ahora si la que tome agua primero vamos a ver cuántas papas aguantamos Dios mío la que tome agua primero pierde el challenge tengo demasiado miedo tengo demasiado miedo yo también una espérate, pero vamos a agarrar esta citita una no sentí nada está muy rara siento que ya no estamos sintiendo el chile siento que ya está haciendo efecto ya me estoy enchilando ahora de aquí saben raras sí, de hecho saben raras ya me estoy enchilando ahora de aquí pues comiste las otras bueno, a ver, vamos a la segunda ronda espérate, déjame, busco una chiquita no, mira, esta ay, no, no te pases bueno, dale no te pases nada, Karin pensé que sí te había molido un coco si nunca iba a salir, ya sé que fuego hoy me comí todo, a tú también es que no me gustan, saben raras salen feas, de hecho tercera ronda una grande una grande, ya hay que agarrar una grande no es tan grande es que saben feas de hecho sí saben esas sí, sí, sí ay, ya me está empezando a picar poquito voy a cobernos estas para no desperdiciar ya me estoy enchilando, ahora sí yo ya me estoy enchilando tú ya te estabas enchilando de atrás al mucho me estás enchilando mucho me estás enchilando mucho pero ahora me pican es que me gustan mal hasta aquí no, sinceramente no sé qué vamos a hacer con esas papas yo prefiero tirarlas porque no son netas fueron los 17 pesos más desperdiciados de mi vida ay, comernos el último bono creo que los bonos ya no vale porque ya nos comimos todo esto me cae ya me está llenando el ojo, no quieren mira, no sirve ay, salieron los huevos las papas ay, salieron los huevos las papas ay, salieron los huevos las papas ya me arde aquí pero que no comen esto esto está dulce ya me puedo gané 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 pasado pasado ¿ya puedo tomar algo? si, ya puedes tomar algo bueno, el punto es que ya gané Sofía ya está la leche wow me enchilé demasiado entonces el punto es que yo gané vencí a Sofía en su propio canal no había practicado comer chile así eso y yo sí sentía mi boca como así con chile, o sea enchilada pero no sentía ganas de tomar agua, o sea era como ay, x yo sí sentía ganas de tomar agua, demasiadas ganas de tomar agua me está llorando el ojo ¿saben qué? fue cuando ya empecé a querer tomar agua, fue cuando compré, cuando me comí la sabanero sí, es que, o sea, como que hacen efecto después, pero aparte bueno, y fue cuando Sofía, cuando yo tenía 6 años más o menos, 7 sí y las probé y a mí me picaron mucho pero recién salieron sí, casi bueno, entonces no lo conocí bueno, no, sí, más o menos y a mí me picaron mucho y había probado súper poquito y ya, es lo único que me pasó y, pero nunca fue como de que, ay, pero guardé las de que así y ahorita no me picaron tanto, pero se ven muy feas muy feas entonces, si solo te quieres enchilar enchilarte y, pues, cómpratelas y comételas todas pero bueno, espero que les haya gustado este video ajá obvio y... era ya de esperarse, o sea, Sofía right bueno, sí, porque cuando vamos al cine, ella se come todas las pelomitas con salsa botanera y... y yo por los nachitos y quesitos me voy a dormir a mi forma disculpen por el ruido, es que... están haciendo algo, pero bueno espérense, regañenla porque no ha subido videos desde hace mucho, mucho, mucho tiempo mucho bueno, si te gustó este video no olvides darle like para hacer más videos así, de comida no me molestaría, la verdad, hacer videos de comida, pero si quieren que probemos algo o... challenge de algo o díganle que haga un 24 horas también bueno, sí yo quiero que haga para que desperdicie 24 horas de su vida en algo muy simple no ay no, no se va a poder porque tu cámara no aguanta tanto sí, bueno no olviden darle like, compartirlo darle like por el social hagan este challenge también, yo quiero ver gente haciendo este challenge sí y... y pues bueno no olviden ver el video que, no sé, apenas voy a subir, o ya subí cuando subo este video donde es mi hermana contra mi novio y también darle like y yo... espero que yo haya ganado porque siempre no me ha dicho nada y nos vemos en el próximo video bye, los quiero adiós